Pues bien, ya estoy de nueva cuenta con ustedes en este su programa informativo Panorama Noticias. Y déjeme decirle que me acompaña aquí en el estudio Oscar Valencia, quien es el coordinador de los trabajos del colectivo Unidos, representando a Pénjamo, Guanajuato. Oscar, qué bien que hayas aceptado venir aquí al estudio, ¿cómo estás? Muchas gracias Alejandro, gracias por la invitación. Aquí estamos pues presentándoles un poco de nuestro proyecto. Exacto. Pues bien, para que nuestro público se entere de cuáles son las actividades que hace Unidos, representando a Pénjamo, Guanajuato. Pues amplíanos un poco la información Oscar, por favor. Sí, claro, mira, lo que inició como un equipo de parkour, quienes grabamos, unos compañeros y yo de la universidad, grabamos un video, un reportaje sobre lo que realizaban en Pénjamo, ya que pues no cuentan con el espacio adecuado, sino que lo hacían en las calles y por eso había ciertos problemas con la autoridad, había ciertos problemas con la misma gente de la comunidad. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Grabarles este reportaje para pedirle a las autoridades un espacio donde ellos pudieran practicar todas estas disciplinas. A raíz de que todos los que estamos apoyando ya como profesionistas, pues nosotros patinábamos, bailábamos breakdance, hacíamos graffiti, todo lo que son tribus urbanas pues nos juntamos y decidimos apoyarlos. Pero no solamente quisimos hacer un equipo que se junta en las calles a hacerlo o que se junta en algún lugar a practicar, sino que quisimos darle un enfoque diferente, quisimos pues ya formar no solamente artistas o deportistas callejeros, sino que también se formaran en su vida, no solamente con lo que les gusta, sino fomentarles el aprendizaje en diferentes ámbitos. Las bases con las que nosotros trabajamos principalmente pues son cuatro pilares. El pilar que es el disciplinario o físico, en este caso pues los muchachos tienen que practicar alguna disciplina. Algunos hacen baile moderno, tenemos también ballet clásico, tenemos el breakdance, el skate y el parkour. Ahorita es lo que tenemos integrando el colectivo. Entonces uno de los requisitos principalmente es que practiquen alguna disciplina. No necesariamente de las que tenemos. Si alguien practica alguna otra, se une al colectivo y se abre ese espacio. Y entre los mismos muchachos empiezan a ayudarse. Entonces nosotros conseguimos quienes les enseñan teoría, les enseñan ya técnicas para realizar sus actividades. Ya no solo veo un video, lo aprendo a hacer y pues bueno, lo realizo, sino que ya van más enfocados a pulirse en esta actividad. El segundo pilar es el académico. Todos aquellos que estén en el colectivo deben de estar estudiando o llevando un curso o trabajando. Nosotros enfocamos también el trabajo dentro del académico. ¿Por qué? Porque de esta forma no solamente aprenden a tener su disciplina, sino que de esta forma también se van preparando. Se van llenando de armas para el día que ya no les interese hacerlo o ya no puedan hacerlo. Entonces ya se dedican a trabajar, a seguir estudiando, a tener otra arma, otra herramienta de modus vivendi. El tercer ámbito que trabajamos es el social. Los jóvenes que integran este colectivo, que en su mayoría son menores de edad, tienen que estar en colaboración con la sociedad. ¿Qué es esto? A veces vamos a asilo de ancianos, pero no solamente una vez al año, sino que se va constantemente. Los muchachos adoptaron a un anciano, que ellos van y platican con él. Es su abuelito putativo. Entonces, esta es una de las partes sociales. Los enseñamos, estamos trabajando en colaboración con una asociación civil allá que se llama Animalia en Pénjamo, que se dedica precisamente a cuidar animales. Y ya los muchachos van y a veces limpian el lugar donde se encuentran. A veces también se dedican a pasear a los animales. Esto también nos concientiza que no solamente los seres humanos somos quienes vivimos en este planeta. Esa es la parte social. Se van haciendo trabajos con la sociedad. Entonces, ahorita llevamos la parte académica, la disciplinaria, la social. Y tenemos la que para nosotros es fundamental en la vida, que es la parte psicológica. Esta parte psicológica se trabaja con la familia. Tenemos apoyándonos ahorita una psicóloga y un estudiante de psicología, precisamente aquí de la Universidad de Guanajuato, que ellos se dedican a apoyar a los jóvenes, a llevar un seguimiento, un expediente, en el que no solamente ellos asisten a las reuniones, sino que también se les cita a los padres de familia o a los tutores a algunas reuniones para que ellos se enteren de qué es lo que están realizando los muchachos, que no solamente van y se juntan nada más por juntarse. No, que se va llevando un trabajo. Algunos de los papás ya están más conformes con la actividad de sus hijos porque, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que antes los dejaban ir nada más, ahora los mandan con todo y el hermanito. Entonces, ya en las pláticas que hemos tenido, porque tenemos que llevar una constante comunicación con los padres de familia, ya los mismos padres nos han platicado, no, es que ya me ayuda a lavar los trastes, es que ya va a los mandados, ya mejoró en la escuela. Entonces, nosotros queremos formar no solamente gente que presente exhibiciones, porque a eso nos dedicamos, a presentar exhibiciones, sino que también formemos personas que en un futuro puedan hacer por sí mismos y por la sociedad. Eso es básicamente en lo que trabajamos. Nosotros trabajamos sin recursos. Actualmente nos están prestando un lugar de una asociación allá en Pénjamo que se llama La Casa Agraria, es una asociación de agricultores, y pues el director nos hizo el favor de prestarnos un espacio, un auditorio que ellos tienen, donde ahora los muchachos ya van y practican, ya no es en la calle, ya los policías ya no pueden llegar y reclamarles, la sociedad ya no puede ir a quejarse. ¿Por qué? Porque ya se está viendo que trabajan en un lugar con ciertas normas, ciertas reglas, que también ellos dan mantenimiento a este lugar y ellos mismos previenen que otros amigos, otros compañeros que conocen, pues vayan y hagan algún acto delictuoso. Exactamente. Y ya se integran al equipo y se les apoya, se buscan patrocinios y en las presentaciones que damos, pues ya de ahí sacamos algún recurso para comprarles el equipo. Pues me parece muy interesante porque, bueno, no solo se trata de tener espacios para el encuentro de los jóvenes, para el entretenimiento, sino que es parte de, pues un programa como de integración social y de integración familiar. Entonces eso, bueno, le da un valor extra a este tipo de actividades. O sea, no solo rescatar a los jóvenes marginados, sino además darles más herramientas para que se puedan integrar de manera útil y productiva a la sociedad. Así es. Actualmente, no lo había mencionado, también contamos con un equipo de MCs, lo que, bueno, la gente comúnmente le llama los raperos. Ellos escriben sus letras y un servidor les produce la música, ya la digitaliza y entonces ya hacemos sus canciones. Ellos mismos también las presentan. Aquí ellos también tienen sus reglas, ellos las impusieron. Dijeron no groserías en las canciones, no insultos, sino más bien mensajes sociales, mensajes personales, algo que aporte a la sociedad y principalmente adolescentes, que es con quienes estamos trabajando. Que es un sector no tomado en cuenta. Porque vemos, por ejemplo, en los gobiernos, y en los gobiernos vemos para los ancianos, vemos para los jóvenes, que estamos hablando ya de 23 años para arriba, esos son los jóvenes, y estamos hablando también de niños, de mujeres, de hombres, pero no estamos hablando de adolescentes. Esa edad en la que, bueno, yo considero que es de la más complicada que tenemos, porque precisamente la palabra lo dice, adolescentes, carecemos de todo. Deja de ser niño y no eres adulto todavía. Exactamente, se va formando eso. Está indefinida un poco la figura. Y así es, nosotros queremos trabajar en esa parte para de alguna forma orientarlos. Nosotros no somos, como yo le he dicho a los muchachos, las reglas que tenemos es no drogas, no alcohol, no tabaco, y el mínimo de calificación en la escuela o en el curso que lleven de 8, o el 80, dependiendo de cómo se manejen. No esto, no porque el número diga algo de ellos, sino porque el número abre muchas puertas. Y porque ellos mismos se van a dar cuenta, se están dando cuenta ya los muchachos, de que, pues vale la pena hacer un esfuerzo y se puede sin dejar de hacer lo que les gusta. Y bueno, ¿trabajan ustedes nada más en el municipio de Pénjamo o tienen miras de extenderse a otros municipios? Nosotros, el colectivo unidos representando Pénjamo Guanajuato, de hecho, estamos pensando en nuevamente estructurar este nombre, porque ya trascendió estas fronteras geográficas que tenemos en el municipio. Antes se presentaban solamente ahí algún festival escolar, alguno que hacían del gobierno, alguno que hacían asociaciones civiles. Y a raíz de que por ahí se entraron en Guanímaro, porque subimos nuestro material videográfico y fotográfico a las redes sociales, pues nos contactaron y fuimos a hacer una presentación. De ahí surgió de iniciativa propia de los adolescentes de Guanímaro, que llegaron un grupito y nos dijeron, bueno, nosotros también queremos aprender, queremos integrarnos, ¿cómo le hacemos? Entonces, yo me puse en contacto con ellos, fui algunas veces con ellos, y ahora estamos trabajando en línea. Les mandamos todo el reglamento, los estatutos que tenemos, porque tenemos todos unos estatutos por escrito, y les mandamos todo este material. Y ellos lo están estudiando y han estado incrementando el número. Esto mismo pasó en Cuerámaro. También se integraron unos jóvenes y empezaron, bueno, nosotros también queremos que en Cuerámaro esté esto. Dijimos, nosotros queremos que sean ustedes mismos quienes los hagan. ¿Por qué no queremos? A veces nos han ofrecido los gobiernos, oye, te apoyamos, vente para acá. Digo, gracias, apóyanos, pero no nos vamos para allá, como lo dicen ellos. ¿Por qué? Porque las administraciones duran tres años. Y se acaba el apoyo, no sé, se acaba esa gente que confió en ti, se acaba esa gente que quiso ayudarte, llega alguien más y quiere iniciar algo, de raíz. ¿Qué es lo que hace? Bueno, hace a un lado todo lo que está ahí y se terminan los apoyos. Es lo que decimos, sí, apóyanos, pero no somos de pertenencia tuya, no es de hecho, como yo les digo a los muchachos, no es mi pertenencia este equipo, es de ellos mismos, es de todos, es de la sociedad. Por eso las puertas están abiertas a quien gusta integrarse, se integra. En ese sentido es mucho mejor que tengan este cariz autónomo porque no están sujetos a las veleidades de nadie que les dé el apoyo. Ustedes pueden actuar de la manera más libre posible. Y eso también les da más confianza y seguridad a los adolescentes para trabajar con ustedes. Exactamente, eso ya da una certeza también porque la iniciativa privada son quienes, de alguna manera, apoyan más este tipo de movimientos. Esta iniciativa privada que a la fecha nos han estado apoyando, entonces va el trabajo no tan rápido como quisiéramos, de tener ya mucho equipo para trabajar. Pero bueno, sí ya están por entregarnos algo de equipo, colchonetas, algunas tarimas, también por ahí están por entregarnos unas torres de discos para grabar las canciones de los muchachos y poderlas dar a quienes los escuchen. Entonces sí, poco a poco estamos abriéndonos puertas, pero eso es a raíz del trabajo que se ve en los muchachos. Entonces nosotros tenemos eso, como te vea la gente te va a tratar. Y queremos romper el esquema de, si yo me he visto con pantalones muy guangos, si yo me he visto con una gorra tipo ñuera, con la visera muy grande, y no quiero que me tachen como cholo, a lo mejor sí lo soy, pero no como un cholo delincuente. Sí, yo quiero que me tachen como un muchacho que sabe trabajar, que sabe estudiar, a pesar de cómo se vista, a pesar de cómo se manifiesta ante la sociedad. El trabajo habla por sí mismo y hasta ahora, en un año y tres meses que llevamos de trabajo con estos muchachos, pues el movimiento ha estado creciendo. Nomás para reforzar la idea de que como te ven te tratan, habría que romper ese tabú de que como te ven te tratan en el sentido de que si no tienes el traje o la corbata, ya no te van a hacer caso. Aquí la idea sería que se identificara cuáles son las vestimentas que son características de determinados grupos sociales y que como los vean, los traten con respeto y con dignidad. Así es. Es precisamente lo que queremos, romper este esquema, que es un esquema ya de repetición, que toda la vez nos ha dicho, si no traes camisa, corbata, pantalón de vestir, no te van a dar trabajo. Bueno, yo conozco gente que es muy trabajadora, que no se viste así. Claro. Sí, entonces solamente es demostrar que lo sabes hacer, y principalmente demostrarte a ti mismo, porque en el momento que tú mismo lo hagas, pues los demás lo van a ver. Y eso es sobre lo que trabajamos. Hemos logrado ya que los jóvenes estén en una dinámica más integrada a la sociedad, de más respeto, ya la gente los ve con más respeto, ya está conociendo este movimiento como un movimiento de jóvenes que quieren aportar algo positivo a su sociedad. Bueno, pues mira, es muy curioso porque hemos tenido recientemente aquí en el estudio al compañero Leonardo Coria, que es el coordinador de los trabajos de Pacto por el Barrio, que al parecer tienen un programa muy similar, o por lo menos con la misma intención de trabajar con los jóvenes de los barrios marginados y poder lograr que tengan un estatus de dignidad en la sociedad. Así es, precisamente. ¿Cómo conoces a Leonardo? Sí, sí, claro que sí. Y hemos, precisamente por estos movimientos, estos movimientos que tenemos, estas organizaciones que estamos realizando, pues nos ha tocado encontrarnos en el camino. Y qué bueno porque a pesar de tener objetivos similares, nuestros métodos son muy diferentes. Son muy diferentes. Aún así hemos querido trabajar juntos. Estamos ya cerca de presentarnos en Pénjamo a llevar Pacto por el Barrio y de traer a Guanajuato el movimiento URPG, que, bueno, repito, le vamos a cambiar un poquito, vamos a estructurar este nombre. Para que tenga un poco más de amplitud. Sí, ya para que abarque un poco más. No teníamos la idea que podía trascender más allá de las fronteras de Pénjamo. Pero qué bueno que lo está haciendo. Y hemos trabajado ya con Leonardo Coria en una logística, en una planificación. Aún no hemos llegado a implementarlo, pues también por las distancias. Hay que planear bien ese tipo de cuestiones porque quién nos paga los pasajes, quién nos da los alimentos, el hospedaje. Creo que todo eso es algo que hay que prever. Y como no dependemos de un organismo centralizado de ningún tipo, ni siquiera de un descentralizado. O sea, estamos como independientes totalmente. Entonces, sí, nosotros necesitamos buscar la manera de poder subsanar estos gastos. Y te comento que ya pronto esperamos que a más tardar en un mes, pues Pacto por el Barrio ya se integre con Pénjamo. Pénjamo se integre a ese movimiento. Y que podamos traer para acá a URPG. ¿Y qué otras actividades tienes ahorita en Puerta? Bueno, ahorita estamos sobre el trabajo con los muchachos. Tenemos por ahí algunos videos, fotografías. Acabamos de tener... Bueno, tuvimos ya casi un año de una exposición que tuvimos fotográfica en donde los muchachos de Parkour mostraban sobre las calles de Pénjamo lo que pueden hacer. Respetando siempre el entorno, buscamos precisamente gente que nos apoyara en este aspecto. Una de las muchachas que en ese tiempo, cuando nosotros éramos adolescentes y buscábamos el apoyo, ella hacía graffiti. Ahorita es licenciada en fotografía. Entonces, ella es precisamente quien trata la imagen, podríamos decir, corporal de los muchachos, la fotografía, el diseño de las portadas, de los movimientos, de los planos, de aquellas composiciones fotográficas. Después también tenemos a otro que está estudiando aquí en Guanajuato, la maestría. Él estudió diseño gráfico y ahora está estudiando la maestría. Él es precisamente quien también graba, hace los diseños de playeras, hace los diseños de las propagandas, en este caso, cuando vamos a hacer movimientos, porque también realizamos el 15 de septiembre del año pasado una marcha a favor de La Paz en Pénjamo. Entonces, todo lo que se corrió de players, de posters, todo esto, entonces él lo diseñó. A la fecha, él sigue diseñando las playeras, sigue diseñando el diseño de logotipo, todo el proyecto lo estructuramos. Tenemos otro que es compañero mío de la universidad, licenciado en periodismo, que es especializado en televisión. Y él es quien edita nuestros videos, él consigue las cámaras y graba a los muchachos, este movimiento. Y quien coordina todo el movimiento ya con la parte, podríamos decir, ejecutiva, la logística y todo esto, pues es un servidor. Que desde muy chico me gustó organizar movimientos, me gustó organizar, organizar muchos toquines de rock, entonces desde ahí empezó este gusto y ahora lo hicimos ya en un movimiento estable, algo que tenga continuidad, no que se acabe en un sábado de escuchar 10 bandas y ya, entonces vamos más allá de eso. Y pues proyectos ahorita tenemos el de grabar un video por cada tribu urbana de las que integran el movimiento. Estamos, ya acabamos de grabar por ahí, en la producción ya les dejaremos un video donde viene más general, viene más general en un momento de entrenamientos, de cómo empezamos a grabar, todo eso, entonces ya es una trayectoria musical en la que se ven las imágenes de ellos. Entonces, los proyectos que tenemos frente a nosotros es seguir adelante, trascender más fronteras y que se solidifique esto no solamente como un movimiento, como una organización, sino como una asociación civil que aporte algo a la sociedad, especialmente desde los adolescentes. ¿Y de cuántas tribus urbanas estamos hablando? Estamos hablando actualmente de siete, son siete, tenemos breakdance, parkour, skate, rap, baile moderno, el baile clásico y tenemos banda de rock. Muy bien, pues muy amplio el abanico de posibilidades. Así es. Pues Oscar, el tiempo de la televisión se va volando, entonces estamos a punto de llegar al final de esta entrevista, no sé si quieres ampliar la información, mandarle algún mensaje al público o recapitularlo, lo que creas que sea más importante que se lleve la información nuestro público. Sí, claro que sí, nada más, pues reafirmarle a la sociedad que los jóvenes lo único que queremos es espacio y oportunidades. Desde adolescentes eso queremos, entonces les pedimos el apoyo, no cuesta nada con apoyar, nada más con el hecho de no tacharlos como delincuentes, eso ya es un gran apoyo. Y pues bueno, invitarlos a que visiten nuestras redes sociales que nos pueden encontrar como URPG Jóvenes en Facebook y en Twitter. También en YouTube pueden encontrar mi canal como Patas Locas Shop así de locas con K. Entonces, por ahí pueden checar nuestros videos, pueden, principalmente en la página del Facebook que es URPG Jóvenes, ahí va a aparecer todo nuestro material fotográfico, videográfico, también tenemos ahí algunas canciones escritas de los muchachos, entonces los invitamos a que estén al tanto y si, bueno, si se quieren integrar, pues solamente es de mandar ahí un mensaje en el Facebook y pues ¿por qué no traerlo para acá? Claro, pues me parece muy interesante esta labor, sobre todo porque pues tiene esta, este cariz de desarrollo social, de integración social, de participación, de participación con, pues no sólo contra los ciudadanos sino también con las autoridades, encontrar esta armonía para poder tener pues espacios mejores y más dignos con mayor calidad de vida para poder vivir, entonces pues bueno, pues los felicito y espero que sigan por este camino. Sí, muchas gracias y pues gracias por la invitación y seguimos en contacto. Muy bien. Pues bueno, después de esta plática tan interesante yo me tengo que ir a un corte, pero no se vaya, siga aquí en la sintonía de Canal 45 en su programa Panorama Noticias. No me tardo. Gracias.